No tomar el espacio público es hoy uno de los principales desafíos que tenemos los seres humanos en ciudades que muy fácilmente excluyen, que han sido tradicionalmente excluyentes y entre esas exclusiones la de género ha estado presente, como si la calle nada más fuera masculina y la casa fuera femenina y eso está cambiando desde hace ya algunas décadas, tiene sus distintas expresiones, pero el arte en las calles es una de sus expresiones más potentes. Hoy tengo conmigo a mujeres artistas justamente que han sabido apropiarse de los muros, de las calles, de las ciudades, de nuestra ciudad. Les doy la bienvenida por sus nombres artísticos. Equinoxia, mucho gusto en tenerte con nosotros. Gracias. Hola, un placer a ustedes. Mucho gusto. Verde Inerte, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Está también Tierra y Tinta. Hola, muchas gracias. Saludos. Y Yoko Lunar, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes. A ver, yo pienso en este acto de apropiarse de la calle, inmediatamente pienso que el graffiti ha sido como una de las herramientas más efectivas. Ahora el glitter, ¿no? Tomando los monumentos, resignificándolos. Y ustedes han encontrado en los stickers, ¿no? Entiendo, una forma también de hacer arte, de apropiarse de los muros, de feminizarlos, de feminizar las ciudades. Yo les ruego un poco que me ayuden a contarle a la audiencia cómo se conectan ustedes con este movimiento de arte en las calles, de street art, y cómo el sticker puede ser, junto con el graffiti y otras herramientas, pues muy conmovedor o capaz de conmover al habitante de la ciudad. Pues yo te tomo la palabra. Es una forma de expresión, la verdad, muy libre, demasiado atemporal, pero a la vez con un gran significado. A veces depende mucho de la persona, de su vivencia, de lo que está ahí en la mente, de lo que está pasando en el momento exactamente. Entonces, a mi punto de vista, es una forma que siento que a la gente se le ha olvidado un poco el expresarse de esa manera, como un poco más libre. ¿Cómo es el sticker? ¿El material que ustedes hacen, el diseño, cómo se coloca en un muro, cómo se apropian de un espacio, de una esquina, de una barda? Cuéntenme un poco esa vivencia cotidiana de apropiación que ustedes han experimentado. Yo creo que la composición depende mucho del artista, ya que se pueden crear los stickers desde algo muy casero, no sé, crearlo con cualquier humor, un papel, o ya con una cuestión de serigrafía, aplicarlos en cualquier señalamiento, en cualquier lugar donde se pueda aplicar sin problema, y pues ahí está el sticker aplicado. A ver, deja de preguntarle a Tierra y Tinta, que no ha hablado, ¿te imaginas primero el muro y luego el sticker, o primero el sticker y luego el muro? ¿O es un matrimonio, digamos, entre la idea creativa y el espacio donde va a exponerse? Pues suele ser ambas, solo que muchas veces te gana la imaginación, terminas haciendo primero la representación de lo que quieres, y después encuentras un spot, algún muro, porque a veces aunque encuentres un buen lugar, luego ya no regresas a esa zona. Entonces, muchas veces haces primero el dibujo, lo que quieres representar, y vas decidida, sales, encuentras algo y lo pegas ahí. A ver, yo te quiero preguntar, tu primer sticker, tu primer acto, digamos, de rebeldía pública en una pared, en un spot de la ciudad, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que te quisiste resignificar o interviniste? Pues, mira, por ejemplo, aquí tengo unos como pequeños, que son también de los primeros diseños que hice, que son como unos gusanitos, no sé si se alcance a ver. Ajá. Y a mí lo que me pareció bastante interesante fue como vivimos todos los días en una monotonía, por así decirlo, transitamos calles varias veces, y muchas veces no nos damos cuenta de lo que hay en nuestro entorno. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, empecé a anotar trabajo de otros compañeros, y me pareció como algo muy interesante. ¿Cómo vives tu día a día transitando por espacios, y de repente que algo te llame la atención, rompe completamente con esa monotonía, y siento que ese espacio deja de ser vacío para enviar un mensaje que puede ser, pues, personal? En este caso, pues, me parece divertido jugar como con personajes. De repente, no sé, ir en unas escaleras y ver que hay, pues, gusanos pegados, así. Siento que es como, pues, una pequeña sorpresa dentro de todo este espacio donde convivimos día a día. Ustedes no solamente están haciendo arte callejero, arte urbano, sino hay un intento deliberado por feminizar lo público. Entonces, no puedo observar esta conversación sin que pongan su firma, ¿no? En el sentido femenina, o incluso yo me atrevería a decir en algunas de las expresiones feministas en su arte. ¿Cómo ocurre esto y en qué se podría distinguir de otras expresiones grafiteras, barriales, que también estamos observando cotidianamente? Pues, me imagino que todo esto es un tipo de protesta personal y, pues, al ser mujer, las cosas o las situaciones se feminizan. No creo que se separen las cosas, como el graffiti, el sticker o la propa. Muchas veces van de la mano. Es diferente el material y puede ser diferente la práctica o la técnica, pero a veces una te lleva a la otra. Entonces, es como un conjunto y cada quien va tomando lo que más le acomode o lo que las facilidades te permitan. En sí, la calle es como una galería de todos. Es como un espacio de nadie, pero al mismo tiempo es de todos. Entonces, cuando uno va caminando, es como ir, pegar, ver las cosas ya mecanizadas, a lo mejor con su gráfica, con su forma, todo bien acomodado. Y a veces llegas, ves algo, como dicen mis compañeras del día a día, que llegas y pegas y rompes o a veces haces que forme parte de la misma composición o del mismo entorno. Yoko, te toca cerrar. Ok, igual como menciona Equinoxia, pues para muchas, o bueno, hablando por mí, el aplicarme en las calles es algo terapéutico. Me gusta transmitir lo que traigo en la cabeza, que muchos se identifiquen, que muchas personas se motiven a pegar más, entre ellas más mujeres, que esté mucho la presencia de las mujeres, está muy padre. ¿Algo más verde inerte para que tengan todos el mismo número de participaciones para conclusión? Pues, igual invitar como que a las personas a que se acerquen más a este entorno, que tengan esa acción de buscar de dónde se generan las cosas, quién las pega, por qué las pega, que investiguen un poquito más y es que les llama la atención y para que se encuentren como con muchas cosas que suceden detrás de estas acciones y de este entorno de la calle. Bueno, pues esto es Arte Callejero, en Calle 11, hecho desde las mujeres, para las mujeres y para la ciudad y les agradezco muchísimo, pues no solamente esta conversación, sino que intervengan en ese espacio público que bien le hace una sensibilidad, bien le hace falta una sensibilidad como la de ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.